Y vuelve amigos, ese enojo, ese cabreo por lo que pudo haber sido ese gran juego de Donkey Kong en tercera dimensión, realmente hierve la sangre saberlo, pero déjenme que les cuento más a manera de contexto. Pues resulta que en este año, a principio, se confirmó que Activision, a través del ya extinto Vicarious Vision, responsable de juegazos como Crash Bandicoot Insane Trilogy, se encontraba trabajando en otros proyectos, concretamente en un nuevo Tony Hawk y en ese juego mencionado de Donkey Kong, pero que por órdenes de la misma Activision, mejor mandaron todo a la mierda y se centraron en otros títulos, como en esos 20.000 Call of Duty que ya existen. Entonces, eso molestó mucho a la comunidad y precisamente hoy, 24 de octubre de 2024, un usuario en Reddit encontró y reveló un arte conceptual oficial de ese mencionado juego de Donkey Kong en 3D y yo solamente dije, wow, que pedazo de obra maestra que nos perdimos por culpa de Activision, vaya cagada. Sobre todo porque ya llevamos más de 10 años, más de 10 años sin un nuevo juego de este Gorilla con sentido de Nintendo. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito más acerca de esto, porque sí, es una mierda. Y qué onda amigos, bienvenidos de nuevo, aquí en mi canal. Y esto ha sido una mierda, una mierda. Yo lo he sentido como un gran balde de agua fría, porque yo hubiera deseado, sí hubiera deseado un nuevo juego de Donkey Kong en tercera dimensión. Sobre todo porque no hay otro más. El único que ha habido en la historia ha sido el de 64, que fue una joya maestra, que es un gran juego. Ahí al nivel de Mario 64 y de Banjo-Kazooie, por ejemplo, yo pues lo disfruté muchísimo, pero pues no hemos recibido ni un otro más. O sea, hay que dar gracias que Donkey Kong sí que ha sido introducido a escenarios en 2D, en plataformas. Ahí con Donkey Kong Country, en Super Nintendo, en este caso pues en el de Wii también, con Jungle Beat, con también este Tropical Freeze. Que de hecho, ese ha sido el último, el último gran juego Tropical Freeze de este Gorilla. Que a su vez, ya hace 10 años que lo jugamos en la Wii U, ya posteriormente dio el salto al port de Nintendo Switch. Pero imagínense, hace 10 putos años, 10 putos años sin un nuevo juego inédito de Donkey Kong. De hecho, pues yo no cuento el remaster ni de Donkey Kong, ni de Mario vs. Donkey Kong, perdón. Y tampoco cuento este remaster que va a llegar en 2025 del retorno, el retorno del retorno de Donkey Kong Country. Ahí en HD, yo pues eso no lo cuento tampoco. Pero sí, es una mierda, es una mierda esto y es lo que pasa en la industria. Son a veces esos movimientos tan extraños que uno se da cuenta investigando, se da cuenta pues a través de las noticias. Y que pues desde el más profundo corazón, pues uno no quisiera que fuera así, pero ni modo. Yo no les estoy contando ningún rumor, ninguna especulación, para nada. Porque esto de hecho fue confirmado a principios de año, como les comentaba. Que Activision estaba trabajando en un nuevo juego de Donkey Kong a través de Vicarious Vision. Ya este estudio fue absorbido para formar parte de esa conglomeración de Activision Blizzard, algo así. Pero el hecho es que ya no existe, pero sí que dejó un gran número de juegos. O sea, la trayectoria de Vicarious Vision sí que fue bastante amplia. Ahí creo que su último título fue el Destiny 2 en 2017 para Play 4. Y por supuesto trabajó en títulos como la trilogía de Spearow, de este dragoncito morado. Y también en esta otra gran trilogía de Crash Bandicoot, el Insane Trilogy. Que bueno, un título que vendió más de 20 millones de copias. Ahí eso es de observarlo hasta con detalle. Porque como es que, bueno, teniendo esa habilidad, teniendo ese talento, teniendo pues esa capacidad de revivir franquicias. De llevarlas a lo más alto, al más alto nivel. Pues Activision acá sí que hizo pues una cagada. Fue una cagada porque decidió quitarle ese apoyo, quitar ese esfuerzo a esos juegazos. En este caso al nuevo juego de Tony Hawk, 3 más 4 parece que se llamaba. Y al Donkey Kong en tercera dimensión. Y mejor pues hizo que se orientaran esos esfuerzos a otros juegos como los de Call of Duty. Que ya hay chorro cientos mil juegos de Call of Duty. Yo pues no me como, no me fumo a este género. Realmente pues nunca me ha llamado la atención. Pero bueno, fue una decisión de Activision de lastrar, de tumbar directamente este proyecto de Donkey Kong en tercera dimensión. Recordemos también pues que Retro Studios tenía como que esa potestad para trabajar en juegos de Donkey Kong. Realmente pues fueron ellos los que desarrollaron ese último juego de Tropical Freeze. Pero hoy por hoy está ocupado con Metro Prime 4 Beyond. Sabemos que ese otro gran juego muy esperado pues está demandando demasiada atención. Y que los de Retro Studios pues parece que o si bien están solamente trabajando en Prime 4. O también puede existir la posibilidad de que en secreto estén desarrollando un nuevo juego de Donkey Kong. Eso puede llegar a ser una realidad. Pero hoy por hoy amigos, lo de Activision y este gorila Donkey Kong también estaba como que muy muy sonado. En los últimos meses con esta cancelación del proyecto. Y realmente nosotros esperamos que si hubiera sido una realidad. Pero lastimosamente a Activision pues pareció no haberle importado en lo más mínimo trabajar en un nuevo juego de Donkey Kong. Y esto se ha corroborado aún más con un arte conceptual amigos. Con un arte conceptual que un usuario en Reddit encontró y que ya le ha dado la vuelta al mundo. Ya ha sido retomado por distintos medios. Y pues muestra ahí, se las voy a poner en la pantalla, esa imagen conceptual que enseña al gorila en un entorno en tercera dimensión. Que parece pues ahí de origen selvático. Así como lo característico, así como lo típico de la franquicia. Que bueno, asemeja un poco a los escenarios de Donkey Kong Country. Pero que mantiene esa perspectiva en tercera dimensión. Parece que el juego se llamaba en clave Freedom. Donkey Kong Freedom se iba a llamar el juego. Tal parece que esa iba a ser su conceptualización. Que nos íbamos a sentir libres en un escenario, en un entorno. A lo mejor hubiera pintado para ser un juego en mundo abierto. Imagínense. De hecho pues Nintendo estaba muy, pero que muy entusiasmado con este proyecto. Que ya tenía luz verde. Y que ahí el mismo Shigeru Miyamoto. Ya pues hasta él estaba inmerso en el desarrollo de esa aventura. Pero pues por culpa de Activision. Pues ya no vamos a ver más esto. O por lo menos de momento. Quien sabe que a lo mejor alguno que otro estudio externo. Ya esté trabajando en un nuevo juego. En una nueva aventura de este gorila. Sobre todo pues como les digo ya más de 10 años. Más de 10 años sin un juego de Donkey Kong. Y sé que este personaje es muy querido. No solamente por Nintendo. Bueno por el mismo Shigeru Miyamoto. Que fue quien lo conceptualizó junto a Super Mario. Que en ese momento pues. Ustedes saben la historia. Que ahí apareció el personaje de Jumpman. Y que el villano en cuestión fue ese gorila. Donkey Kong. Entonces obviamente representa un valor. Pues muy grande para Nintendo. Este personaje. Que no lo ha dejado morir. O sea ahí independientemente. Que no haya seguido recibiendo ningún juego hasta la fecha. Inédito. Pero es un personaje que recurrentemente siempre aparece. Siempre da de que hablar. Siempre pues es muy querido. Pero bueno. Darse cuenta de esto amigos. Darse cuenta de que pudo haber tenido una buenísima entrega. En tercera dimensión. Rollo mundo abierto. Que se yo. O muy parecido a Super Mario Odyssey. Bueno. Sería algo muy genial de ver. Aunque a lo mejor pues. Se han resistido un poco en desarrollar un nuevo juego de Donkey Kong. Porque podría rivalizar precisamente con estos otros títulos de Mario. Ya más nuevos. Así como ese ejemplo de Mario Kart junto a F-Zero. Que por no opacar al juego de Mario de carritos. Pues mejor deciden no hacer ningún otro juego de F-Zero. O sea. Algo así creo que está sucediendo hoy por hoy. Que Mario está recibiendo más cariño que Donkey Kong. Eso creo que es evidente. Pero que genial sería. Que genial sería. Pues tener un título de Donkey Kong. Pero que no fuera de plataforma. Sino que fuera en tercera dimensión. Y esta idea de Freedom. Pues creo que la iba a romper demasiado. Que de hecho pues. Ahí se menciona que. Iba a incluir a estos personajes inéditos. Clásicos. Como Pauline. La damisela de aquel juego. De antaño. Bueno. Bueno. Tantos detalles. Tantas cosas que siempre aparecen a la luz. Y hoy por hoy. Pues esta imagen conceptual. Pues parece ser real. Parece ser pues. Que no está sacada. Desde la inteligencia artificial. Parece que el usuario. Que encontró dicha imagen. Dicha foto. Pues que estuvo hurgando. En un disco duro. De los promocionales. De Vicarious Vision. Así que bueno. No sabemos. Que podría pasar más adelante. Si es que Activision. Pues. Otra vez se anima. A crear algún otro juego. O que. Ya Nintendo. Pues. Desde su propio departamento. Pues. Se decida. A desarrollar ya. Pues. Esa nueva entrega. No sabemos que. Pero yo considero. Que a lo mejor. Ya pues. Para Nintendo Switch 2. Si que podríamos estar esperando. Algo grande. De Donkey Kong. Sobre todo. Pues también. Porque su parque temático. Creo que ya estaba. En construcción. No estoy muy al tanto. De cómo va ese asunto. Pero si. Este personaje. Como les digo. Es muy importante. Para Nintendo. Y más temprano que tarde. Pues. Creo que vamos a seguir viendo. Pues. Más novedades. Ahí. De este Donkey Kong. Pero nada amigo. Yo llego al final. Gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte. Puedes darle like. Y también puedes seguirme. A través de las redes sociales. Nos vemos. Chau.